La princesa La princesa Lleva mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos. Ha intentado despertar sus poderes desde que era niña, meditando siempre sin descanso. Le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes, pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar esas reliquias. Es una chica muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Sí, tú. Empieza a refrescar. Será mejor que la despierte. ¡Urbosa! ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh?